Buenas tardes. Yo, ante todo, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, por muchas razones, obviamente. La primera, general y muy obvia, es la de tener una razón, o diríais, excusa oficial para poder venir a Galicia. Algo que agradezco una barbaridad teniendo que trabajar fuera. Y la segunda, desde luego, es un agradecimiento y emoción, y diría que honor también, porque una fundación como la Fundación de Carlos Casares me haya invitado a venir esta tarde, por todo lo que sé que significa y resume y representa la figura de Carlos Casares, todos lo sabemos, gallego universal, digo con orgullo, orenzano universal, porque yo también lo soy. Y creo que es muy importante, por toda la labor que hizo, precisamente un poco en lo que trabajamos todos nosotros, en la recuperación, la reconstrucción y el afianzamiento de la entidad cultural. Y ahora la gran labor que hace su fundación en la divulgación de esa entidad cultural. Lo agradezco mucho, significa para mí mucho como científica, como gallega y como una gran lectora de Carlos Casares y de todo su trabajo. Yo vengo hoy a contar una historia, en este ratito que vamos a estar juntos, pues más particular, podemos decir, de la evolución humana, en un ciclo que creo que es fantástico también, porque han de celebrarse las buenas ideas. Y es fantástico que 150 años después haya ideas geniales que no solo siguen vigentes hoy en día, sino que siguen siendo uno de los motores principales de nuestro trabajo hoy en día. Y además en disciplinas muy diversas, en el caso de la evolución humana es obvio, pero lo sabemos también por este ciclo, que durante estos días vendrán personas de disciplinas muy diversas, a las que los conocimientos y las teorías de Darwin supusieron mucho y siguen siéndolo hoy en día. La evolución humana, desde luego, es una historia, digamos, con un poco de humor, de intriga. También diría que de intrigas, porque cualquier historia protagonizada por seres humanos tiene sus intrigas. Pero es de intriga con unos hilos conductores muy diversos. En mi caso particular, el hilo conductor, ese hilo de la madeja del que yo voy tirando, es el de la dentición humana. Y trataré de explicarnos un poquito por qué y dónde está el intríngulos y la ilusión de ello. Pero antropólogos, paleontólogos, arqueólogos y geólogos, cada uno de ellos mira muy de cerca un tipo de evidencia, deshace ese hilo de la madeja para después poder contribuir a un tapiz mucho más complejo. Evidentemente, son muy importantes determinadas pruebas. Y hemos sido afortunados, porque durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de descubrimientos muy importantes. Con nuevos métodos de datación hemos visto yacimientos que de repente resultan ser más antiguos o más modernos de lo que esperábamos. Durante las dos últimas décadas tenemos nuevos protagonistas de la evolución humana, como pueden ser especies como el Homo antecesor o el Homo georgicus, y nuevos yacimientos. Todos ellos son nuevas pruebas de este puzle, al que le faltan muchas veces muchas piezas importantes. Y todas son muy valiosas. Pero también es muy interesante pensar que esas pruebas son importantes. Pero un fósil o un utensilio lítico o cualquier otro dato o evidencia sería un objeto muerto si no hay una investigación detrás. Y estos seriáticos, desde luego, para nosotros son cruciales. Pero creo que es muy importante, precisamente en el ciclo que hacemos, pues recordando a Darwin, darnos cuenta de que este hombre hizo un descubrimiento revolucionario, nos proporcionó un entendimiento de la realidad, nos dio ese mecanismo con el que la realidad variaba, nos hizo ver el mundo de una forma dinámica de cambios. Todas nuestras diversidades, todas nuestras diferencias tenían un motor de cambio. Y eso, esta conclusión tan importante, estas teorías de la evolución y su modo, la selección natural, no se derivaron de un gran hallazgo, de algo extraordinario, o de que hubiera encontrado un determinado fósil o algo raro. Darwin se dedicó a observar. Y es maravilloso que hizo un viaje en el Beagle y tenía ante sus ojos el paisaje que muchos otros tenían también. Y tenía ante sus ojos las mismas especies y los mismos animales que los demás. Pero simplemente Darwin se paró a observar. Darwin se paró a mirar. Mucha gente hoy en día no mira, no se para, no piensa. Y precisamente él fue un poquito más allá. Pero Darwin es de los que hoy seguramente viajaría mirando por la ventanilla. Hay gente que ya no se para. Él lo hizo. Tenía un paisaje, el mismo que todos los demás, y él fue un poquito más allá. Vio las diferencias, vio las similitudes y siguió pensando. Y vio que la realidad estaba viva. Y es así, además, como tenemos que ver los fósiles. Y a mí me emociona también pensar que a veces de esa observación pueden llegar las ideas. Y le digo un poco también para defenderme porque entiendo también que los dientes probablemente no sean los fósiles más vistosos del registro humano. Habrá quien diga, ¿quién se pone a estudiar dientes habiendo esos cráneos tan vistosos, tan bonitos? Y he de reconocer, además, y a lo mejor por pudor no voy a decir cuánto tiempo me costó, pero estuve mucho tiempo estudiando dientes sin realmente ver nada. Y hablábamos hoy en la comida, hablaba también con Jordi, pues incluso la gente que mira a través de un microscopio, que mira tejidos, y dices, pues yo no veo nada. Yo no estoy viendo nada. A mí me costó mucho ver, reconocer y distinguir cosas en los dientes porque no son fáciles, pero después son agradecidos. Porque en realidad son como, siempre lo digo, de alguna manera como paisajes en miniatura. Pero te tienes que detener, te tienes que mirar, tienes que volver a mirar. Y así he descubierto cosas, yo creo que fascinantes. No tengo hoy el tiempo ni os voy a acridiar con todas las cosas que pueden dar de sí, pero sí me gustaría contaros alguna. Y es que para empezar, en el campo de la evolución humana, cuando estudiamos los dientes, partimos de una serie de ventajas respecto a otras partes. Los dientes en particular tienen una serie de características, en los propios tejidos que lo forman, que hace que con frecuencia sean no solo los fósiles mejor conservados, sino los más abundantes. A veces incluso los únicos fósiles que encuentras en un yacimiento. Eso es porque sus tejidos tienen una gran dureza. El esmalte, de hecho, es el tejido más resistente, de mayor dureza de todo nuestro cuerpo. Y eso hace que, afortunadamente para mí, sea el fósil más numeroso. Pero además tiene otras características particulares. Y es que no existe remodelación ósea. Eso quiere decir que cuando un diente se forma, con su forma particular, con sus cúspides, con sus surcos, con sus tubérculos, la forma de ese diente no va a cambiar en toda la vida, salvo por rotura o por desgaste, en realidad no cambia. Otras partes del esqueleto, ya conocéis los grandes deportistas, uno nace con una compresión determinada, pero si haces ejercicio consigues cambiar ese hueso, consigues robustecerlo, las sensaciones musculares también cambian. Entonces, de alguna manera, los dientes no hacen eso. Los dientes se han descrito como la caja fuerte del código genético. Yo diría que es un poco como la caja negra que todos llevamos dentro. En este caso, una caja blanca, que es mucho más agradecida y más bonita, pero en realidad sí que es verdad que en ellos hay una información crucial sobre quiénes somos y cuál es nuestra historia que no va a cambiar. Y además, la riqueza de la información que podemos sacar de los dientes es impresionante. Porque hay información de muchísimos tipos, no solo ya de dieta, que parece que es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de los dientes. Es de dieta, es de lo que se llama nuestro campo sistemática, que se refiere a la clasificación de los seres vivos, es decir, o ya qué especie pertenece este resto. A la filogenia, pues que es la genealogía de las especies, esta especie humana con quien está emparentada, es descendiente o ancestro una de otra, de comportamiento, de paleopatología y de desarrollo, que es un tema precioso y que me gustaría tratar un poquito, una pincelada, porque es la manera de ver a los fósiles en representación de lo que eran, seres vivos. Y de eso no nos podemos olvidar. Cuando vemos a un fósil, lo que tendríamos que tratar de ver es al vivo que representó. Y es un poquito en lo que trabajamos. Y para que no todo sea teoría y bla, bla, sí que me gustaría contaros hoy un poquito una historia particular de un yacimiento que probablemente os sea conocido, uno de los muchos yacimientos que hay en la Sierra de Atapuerca. Y para que veáis, pues que muchas de las cosas que se conocen y de la manera en la que ha salido a conocimiento y la repercusión que tiene en el campo científico, los dientes, a pesar de diminutos y discretos, han tenido mucho, mucho que jugar. O sea, han sido unas pruebas fundamentales para resolver o para acercarnos a esa resolución, siempre en funcionamiento, de muchas de las cosas que han sucedido. La Sierra de Atapuerca, seguramente lo conocéis muchos y los que no, no tenéis excusa, porque se ponen allí volando, tenemos que ir, es de todos, hay que acercarse a conocer, es un lugar excepcional, es patrimonio de la humanidad, eso quiere decir que es de todos nosotros. Está a unos 16 kilómetros de la ciudad de Burgos. Es curioso porque todo el mundo ya ha hablado de la Sierra de Atapuerca y en realidad, orográficamente, geográficamente, es una sierra bastante modesta, porque no es una gran montaña ni un gran pico, en realidad es una sierra con una altura de unos mil metros sobre el nivel del mar, nada que parezca ostentoso, pero es un verdadero cofre del tesoro. Y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo es posible que en un lugar se sigan encontrando tantas cosas? ¿Cuál es la explicación? La explicación está en que, aunque parece así de sencilla y de compacta, la sierra está formada por una serie de piedras calizas del Cretácico, que con los niveles de aguas subterráneas y los niveles freáticos, a lo largo del tiempo van pasando y van dando lugar, adsolviendo las calizas a esta serie de cavidades. Por lo tanto, la cueva en sí misma, la sierra, no es macita, sino que tiene una serie de huecos y cavidades. Esos huecos y esas cavidades, con el paso del tiempo, se van rellenando. Se van rellenando por muy diversas razones. Por una parte, son lugares, cuevas potenciales, por ejemplo, para que habiten homínidos, pero también animales. Por lo tanto, nos pueden quedar restos de los homínidos o de los animales que vivían allí. Puede haber derrumbes, por lo tanto, se van acolmatando y rellenando esas cavidades. Puede haber entrada de materiales del exterior, puede haber arrastramientos. Entonces, lo que sucede es que esas cavidades, a lo largo del tiempo, se van rellenando. Esos sedimentos, que pueden ser restos, cadáveres de animales que caen, bloques que van cediendo, entrada de lluvias, de barros y de limos, van acolmatando y rellenando estas oquedades. Y eso es lo que excavamos. Entonces, lo que está por debajo, los primeros niveles son los más antiguos y según van pasando el tiempo y se van rellenando, serían los niveles más recientes, a modo general. ¿Qué sucede entonces en la Sierra de Atapuerca? Pues siempre hay que jugar con un poquito de suerte en esta vida. Y esta es una imagen de la Sierra de Atapuerca. Y a finales del siglo XIX, una compañía minera británica abrió una trinchera del ferrocarril para una compañía minera, para poder llevar y explotar la piedra de la Sierra, para llevarla además al País Vasco. Eso fue como abrirle una herida, como cortar por el medio esa sierra que era compacta. Al cortarla y abrirla, dejamos al descubierto las cavidades, algunos de esos rellenos que se han ido colmatando a lo largo de Pleistoceno. Precisamente en esta trinchera del ferrocarril hablaré hoy de dos yacimientos en particular. Hay más yacimientos en la Sierra de Atapuerca. Habréis oído hablar también del yacimiento de la cima de los huesos, que es un yacimiento excepcional, pero en particular voy a hablar hoy, porque son yacimientos que a lo mejor han sido menos conocidos, pero tienen un valor importantísimo, que darán al descubierto en la misma trinchera dos yacimientos diferentes. Uno es el yacimiento del elefante y otro el yacimiento de la grandolina. Esta es una imagen de la trinchera. Estaríamos aquí caminando casi como en un túnel del tiempo. Es esta cicatriz que dejó donde estuvo antes pasando la vía del ferrocarril. Caminas por ella y lo que ves al fondo son los andamios del yacimiento de la grandolina. ¿Qué tenemos en el yacimiento de la grandolina? Pues el yacimiento de la grandolina, es muy difícil verlo aquí en esta fotografía, lo que tenemos en realidad es un relleno vertical, una de esas grandes cavidades, imaginaos que tenemos como esta habitación, pero que tuviese unos 14 metros de altura y que a lo largo del tiempo se ha ido rellenando de diversas capas. Han caído bloques, han venido humanos, han vivido, han dejado cosas y restos y se ha seguido llenando. Entonces, en una altura de unos 14 metros tenemos unos 11 niveles arqueológicos y geológicos. Y todos estos niveles, desde el más bajo, el más antiguo, que tendría una datación de alrededor de un millón de años, hasta el más reciente, que sería el superior, que tendría una antigüedad de unos 300.000 años, en todos ellos, menos en uno, me parece que entre el nueve, que es estéril, en todos ellos se ha encontrado algún tipo de registro, o arqueológico, o paleontológico, o humano, o incluso, que hablábamos hoy también de la comida, de polen. O sea, tenemos una información apretada, es verdaderamente una enciclopedia, porque tenemos un registro en un mismo lugar de datos sobre los homínidos, los animales y lo que sucedió en un campo de un millón de años. Esta sería una imagen del nivel superior, el DTD10, que es un yacimiento espectacular, merece la pena que lo visitéis, de verdad, porque en este yacimiento en extensión, tiene una antigüedad de unos 350.000 años, lo que se encuentra en él son las evidencias de un campamento de homínidos, de aquellos tiempos que han estado utilizando la cueva de manera intensa y repetida durante mucho tiempo. En ella se encuentran restos de animales que han sido perfectamente procesados, como verdaderos expertos carniceros. Se encuentran todas las herramientas que estos hombres han tallado, pero no solo la herramienta, digamos, los cuchillos con los que cortaban. Podrías incluso hacer, a veces, una distribución del espacio. Para estos homínidos te está dando mucha información sobre cómo trabajaban. Porque hay zonas dentro del yacimiento que encuentras una concentración de material lítico, incluso las esquirlas, que saltan, porque estaban precisamente allí trabajando, en esa zona de la cueva, para hacer sus herramientas. Hay otra zona que está allí en el fondo, que sería la zona este, por ejemplo, que por la acumulación de huesos y de esquirlas sabe que fue utilizada, de alguna manera, como el basurero. Una vez aprovechados todos los huesos de haberle quitado las inserciones musculares, toda la parte nutritiva, de haberlos devorado, acumulaban toda la basura en una esquina de la cueva. Esto es una información importantísima, una información cultural, sobre el conocimiento del espacio, sobre la distribución de las tareas. Es un yacimiento realmente que merece la pena conocer y con un registro increíble. Cada campaña de excavación sale más de mil registros arqueológicos y faunísticos, además de toda la información tafonómica, de cómo cortaban, cómo explotaban los animales, qué fauna había, porque evidentemente con todos estos registros faunísticos podemos hacer también una reconstrucción de los animales que había en aquella época. Esto es maravilloso, porque es un crecimiento muy rico, pero tiene una pega, entre comillas. Es tan rico que se excava muy despacio. Y la manera en la que se ha de excavar un yacimiento es respetando el orden de estas capas. Es una práctica habitual entre los arqueólogos que en un momento determinado, cuando estás excavando, hagas un sondeo arqueológico. Esto sería como para plantear cuál es la potencialidad. Bueno, estoy ahora aquí, pero quiero saber si debajo va a haber algo más, para hacer las prospecciones, para ver un poquito cuál es la potencialidad de todavía lo que puede ofrecer este yacimiento en otros niveles. Con esa razón, en el año 93 se hizo un sondeo en la Grandolina. En esta imagen, veis ahí, ya está cerrado con el tablón. Este cuadrado aquí sería como un sondeo. Se hizo un sondeo que sería como el hueco de un ascensor, de unos 6 por 6 metros cuadrados. Se empezó a excavar desde el nivel superior hasta abajo. Una zona más pequeña se pudo excavar un poquito más rápido, pues para ir viendo si en ese pequeño tanteo de todas esas capas se podía encontrar algo más. Esta sería un poquito la imagen de ese sondeo. En esos sondeos vas viendo diferentes capas, aquellas capas de las que os hablaba antes, T de 10, T de 9, T de 8, así hasta llegar abajo, para entender un poco qué es lo que había en el yacimiento. Y aquí llegó la gran sorpresa. Esa sorpresa llegó porque en esta imagen que vemos de las capas que hablábamos antes y del relleno de la Grandolina, se llegó a un nivel que se correspondía con un nivel T de 6, que luego veremos por diferentes métodos, que tenía una antigüedad sorprendente, de unos 800.000 años, ahora sabemos que incluso un poquito más, y en él se hizo un hallazgo inesperado. El hallazgo inesperado consistía en ese espacio tan pequeño, había más de un centenar de restos muy ricas, de gran diversidad, de restos de animales. Pero había además un centenar de restos de industria lítica, de sus hachas, sus hendedores, sus percutores, pero ya lo que era todavía más alucinante, se encontró un centenar de restos humanos. Esto puede parecer, bueno, qué bien, qué suerte, no, aquí había mucha más miga detrás de este hallazgo. Por una parte, la fecha. Las dataciones que se hacen hoy en día, cada vez más sofisticadas, nos dieron una edad que era inesperada en ese momento. Hay muchas maneras de datar un yacimiento, desde luego en ese sentido, Atapuercas es uno de los yacimientos mejor datados del mundo, porque vienen especialistas de muy diversas disciplinas, por biocronología, con el estudio de los roedores, con paleomagnetismo, con una serie de isótopos, los de más reciente uso de aplicación, los más novedosos serían los cosmogénicos. Todos ellos arrojaron fechas congruentes que estaban diciendo que aquella concentración de restos humanos, de restos faunísticos y de industria tenía una antigüedad de entre 780.000, ahora sabemos, con los últimos estudios de término de luministencia, que incluso de 900.000 años. Esa era una revolución porque hasta aquel momento el resto humano más antiguo que había en toda Europa era una mandíbula encontrada en la localidad alemana de Mauer, que pertenecía a la especie homogedebergense y que tenía 500.000 años, nada más. Eso era, digamos, lo más antiguo que teníamos. Y se tenía asumido de manera tan generalizada y tan asumida, que incluso tenía una teoría con su propio nombre, se llamaba teoría de la cronología corta, que decía que viendo la situación, estudiando los artefactos, los restos humanos, no hay ninguna prueba de que antes de 500.000 años hubiera ninguna población en Europa humana. O sea, que solo hasta entonces llegaron los humanos, las especies humanas, a colorizar esta parte del mundo. Evidentemente, esto ya fue una sorpresa. Dijimos, pues no, tenemos evidencias de que cerca de un millón de años ya había alguien campando por esta parte del continente. Pero no nos podemos quedar ahí. Lo primero que nos preguntamos, vale, ¿alguien, pero quién? La colección que se encontró en su día en el sondeo, a pesar de ser una zona tan pequeña, ese centenar de huesos cubría prácticamente todas las partes esqueléticas. Las dientes, costillas, cráneos, mandíbulas, falanges. Por lo que teníamos ya una información muy buena para tratar de hacer una reconstrucción anatómica, para caracterizarlo, para hacer un poco una foto de estos individuos. Esta colección tan rica permitió a los investigadores hacer un estudio muy minucioso para tratar de ver quién es. ¿Y quién es? Pues se publica en el año 97, si no me equivoco, en la revista Science, un artículo. Sabéis que estas revistas son los foros más importantes para la discusión de estos temas, porque es la presentación en sociedad, después de realmente de unos referis y de unos árbitros que revisan tus artículos de manera muy severa, que toda esta colección de fósiles representaba un nuevo homínido. Añadíamos, el equipo de Atapuerca añadía a este árbol de familia de nuestros antepasados un nuevo miembro. ¿Un nuevo miembro por qué? Porque mirando sus características con los métodos minuciosos que tienen los antropólogos, vio que había una serie de características que no se habían visto antes en ninguna otra especie conocida. Más que unas características únicas, una combinación única de caracteres. Eso fue motivo para nombrar una nueva especie que se llamó Homo antecesor. Ya teníamos un nombre para él. ¿Y Homo antecesor por qué? Pues porque antecesor es una palabra que pertenece a uno de los términos de algunos de los miembros de las legiones romanas que significaba el que iba abriendo camino. Este es el que estaba abriendo camino en las puertas de Europa. Y un poquito más, le hemos puesto un nombre. Ya sabemos un poquito más cómo es, lo veremos ahora. Y además empezamos a colocarlo un poquito en el árbol familiar. Lo colocaron en el árbol familiar por las características que compartía con especies como Homo sapiens y Homo neandertalensis como el mejor candidato a ser el último ancestro común de ambas líneas, la sapiens y la neandertal. Y algunos dirán, ¿y cuáles son esas características o esa combinación de características únicas? Pues esas características es lo que se diría en un sentido clarístico, se llama una cara moderna con unos dientes primitivos. Y aquí ya empezamos que los dientes han tenido mucho que jugar, por lo menos la mitad. ¿Qué es una cara moderna? Una cara moderna, en este caso, se refiere, sobre todo, a esta zona que diríamos de la placa infraorbitaria. Esta zona que tenemos debajo de los ojos, si veis aquí una representación de homínidos a lo largo del tiempo, cambia muchísimo su orientación. En especies más primitivas, lo vemos en Australopithecus, en Homo habilis, incluso lo vemos en chimpancés, tienen esta parte de la infraorbitaria proyectada hacia adelante. Son estas caras como más prognatas de los chimpancés. A lo largo de la evolución humana y hasta llegar a nuestra especie, esta placa se verticaliza mucho y está en paralelo al plano coronal. Y no solo se verticaliza, sino que nosotros tenemos ya las mejillas prácticamente planas, incluso a veces hundidas. Eso lo llamamos cara moderna porque es como la nuestra, la del Homo sapiens moderno. Aunque aquí hay un poco de paradoja porque una cara que ya aparece hace un millón de años, moderna, moderna, pues no lo es. Pero en este sentido sí que era una primera aparición de una cara como la nuestra. Pero lo sorprendente es que esa cara, aquí la vemos, debería, esta cara moderna que la vemos en un antecesor, si ves esta zona debajo del ojo, la placa infraorbitaria es completamente vertical e incluso hundida. Esa es una cara como la que tenemos nosotros hoy en día y muy diferente a las caras de chimpancés, a la cara de Homo habilis y de Homo ergaster. Pero la combinación venía con los dientes, que parecían no corresponder con esta especie. Eran unos dientes primitivos. Aquí he puesto desde luego un ejemplo muy vistoso, muy lucido de cómo pueden ser de diferentes un mismo diente. Este sería un segundo premolar, justo el que tenemos antes de la primera muela. Y este que está en el círculo es un segundo premolar de Homo antecesor. Estamos habituados cuando queremos hacer estudios de parentescos, a lo mejor mirarnos en características más obvias. Pues el color del pelo, la altura, no. Nosotros vamos al detalle, decimos sí. Pero vamos a mirar una serie de características que además tienen una regulación genética muy importante. Y esas características son, pues desde la forma de las raíces, que aquí las vemos que son muy variadas. Esto que tenéis aquí en la izquierda sería un Homo habilis, el de círculo amarillo sería un antecesor, el siguiente sería Homo hedivergensis, un preneandertal, y esto sería un Homo sapiens. Aunque solo sea de manera gráfica, ya se ve grandes diferencias. No solo la raíz, que es muy obvia, sino que hay una serie de talónidos, de plataformas, de tubérculos adicionales, de cúspides linguales, que hacen un diente mucho más robusto y más primitivo. Nos sorprendió mucho encontrarnos en Europa una especie que tenía una cara moderna, pero que seguía teniendo sin embargo una serie de rasgos muy primitivos, que incluso en su momento nos hicieron pensar que el origen de Homo antecesor podía estar en África, puesto que presentaba algunas reminiscencias con especies tan primitivas como Homo habilis y Homo ergaster. Entonces, hasta aquí, bien, tenemos una fecha de cuando aparece, le hemos puesto un nombre, lo hemos colocado un poquito en el árbol de familia y sabemos un poquito más de él. Tenemos ya, de alguna manera, un retrato, aunque nos hemos aventurado mucho, porque hay muchas cosas todavía que no sabemos. Y no sabemos, sobre todo, qué es lo que pasa, porque están ahí. Evidentemente, todos encontramos una serie de restos humanos. Si esto pasa hoy en día, encontramos un cadáver, la primera pregunta que nos haríamos es qué ha pasado aquí, porque están. Esa pregunta nos la tenemos que hacer también en el pasado. Un estudio muy minucioso de estos restos, no sé si se ve bien en la imagen, también se ve con microscopio, revelaron que todos estos huesos tenían una serie de marcas de corte en determinados lugares. Esta imagen es una imagen muy cercana, esto que sería la órbita, la parte del ojo, y este o que da ahí sería la apertura nasal. Hay una serie de incisiones, aquí no sé si las ves verticales, que es un poco difícil de ver aquí en la imagen, pero una serie de cortes que estaban hechos con utensilios de piedra. Y además en zonas muy particulares donde se insertan los músculos. Esta sería también la cresta. No me quiero acercar. No va. Bueno, mientras va. Lo que vimos es que había una serie de marcas en lugares muy determinados hechas con unas herramientas de piedra. ¿Quién puede hacer esos cortes? ¿Quién puede empuñar un cuchillo de piedra? Evidentemente, otro humano. Un animal no es capaz de coger con esa precisión. Esta sería otra imagen también. No sé si veis ahí algunos de los cortes. Esta serie de cortes particulares que se estudian al microscopio, que se estudia cómo es el fondo, que se puede incluso determinar con qué material ha sido hecho. Igual que sería el CSI actual, pues también se puede hacer hoy en día, saber con qué material fue hecho, con qué fuerza, con qué mano, dónde fue el punto de entrada y dónde el de salida. Solo puede haberlas hecho otro humano. Y además, no están en cualquier sitio. Están precisamente en los lugares de inserción de los músculos, de los ligamentos. O sea, que el que hizo y descuartizó estos cuerpos sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esto es lo que estudian principalmente los zafónomos. Es muy interesante porque ves los cortes, incluso en lugares particulares, por ejemplo, la base del cráneo, para separar la cabeza del tronco. Ves cortes en la axila y en la escápula para desarticular los miembros del tronco. Hasta se encuentran cortes en las falanges. Pero estas marcas no estaban solo en los humanos. También estaban en los restos de animales que se encontraron con un anteceso. Esto nos dio una prueba más para intentar averiguar qué pasaba allí. Evidentemente, marcas de este tipo, incluso marcas de raspado, que llaman de peeling, para tratar de remover, que se llama el periósquio, que es una capa muy nutritiva que envuelve los huesos, nos lleva a la conclusión de que todos estos animales, los animales humanos también, habían sido procesados para ser consumidos. Nos preguntamos, vale, queremos que sabemos ya quiénes son, dónde están y más o menos de qué han muerto o un poco para qué. Claro, no lo sabemos. Pero ¿cuántos hay? Claro, sería muy sencillo si entrásemos a una habitación y encontrásemos el cadáver y hasta pudiésemos dibujar el perímetro como en las películas. Pero en este caso tenemos una matanza. Una matanza en la que todos los restos humanos están fragmentados, rotos, aprovechados, mezclados con restos de otros animales que les ha pasado lo mismo. Y además, en este caso, estamos hablando de huesos pelados. O sea, que es que no tenemos ni siquiera otras partes, ni tendones, ni músculos que nos permitan hacer una identificación. Eso es un trabajo muy laborioso porque a veces hablamos de esquirlas de huesos que no hay manera de identificar, otras de partes de hueso que pueden ser más reconocibles. En este caso, los dientes son fundamentales. No fundamentales porque son los más numerosos y los mejor conservados. Y eso ya es la mejor forma de poder tratar de componer. En este caso, lo que tratamos de conseguir es el número mínimo de individuos que están representados en esa muestra. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un puzzle. Vamos a intentar ver cuántas bocas somos capaces de montar con los dientes que hay. Evidentemente, a veces tenemos, como pasaría con el cuerpo, un número mínimo de individuos se refiere que a lo mejor tenemos dos brazos de... Si tenemos dos brazos derechos, no hay duda de que son dos personas. Pero si tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo, no a lo mejor, si no están muy completos, no podemos descartar que pertenezcan a la misma persona o que pertenezcan a otra. Así que con los dientes, lo que hacemos es por muy diversas formas. Si conservamos alguna vez alguna mandíbula, pues podemos ver si van encajando en ella. También utilizamos las carillas de contacto interproximales ver si coinciden. Grados de desgaste similares, ver un poco si podemos descartar o no que pertenecen al mismo individuo. Incluso a veces aparecen una serie de defectos o patologías, como esa línea que veis ahí que corta la corona de los dientes que están en el mismo lugar cronológico que son las hipoplasias del esmalte que nos está diciendo que por lo menos estos dientes probablemente sean pertenezcan al mismo individuo. Porque, bueno, no se lo comentaba yo, otra de las grandes ventajas que tienen los dientes es que tienen un antímero, es decir, un gemelo. Tenemos siempre un diente que genéticamente es igual, en teoría, aunque luego puede haber cierta variación, al del otro lado. O sea, que encima tenemos la información duplicada. Entonces, en ese sentido, también podemos ir asignando al mismo individuo las piezas que van apareciendo. ¿Cuál fue el resultado? Que en la grandolina, en el nivel de T6, teníamos al menos 10 individuos. Y ahora vernos un poquito el tema de las edades, pero con un patrón de distribución muy interesante. Teníamos un individuo adulto joven, 2, 18, 16 años, y luego ya lo que tenemos todos son individuos inmaduros. 13 años, 10, uno que hemos hecho una determinación entre 6 y 9 años, y luego 2,5, 3, 4, 5 años. Desde luego es una situación bastante chocante. Tenemos niños, sabemos de qué especie puede pertenecer, muchos individuos inmaduros, y estas son las edades. Y de nuevo los dientes, pero ¿cómo sabemos la edad que tienen? Pues de nuevo los dientes son cruciales. ¿Por qué? Porque lo que se llama el patrón de desarrollo dental, sobre todo cuando tenemos precisamente los individuos inmaduros, se refiere al hecho de que todos los dientes tienen un ritmo de formación y unos tiempos muy conocidos y muy marcados genéticamente, con un control genético muy estricto que permite muy poca variación. Y que hace que de manera general, con pequeñas variaciones, en una determinada especie, los dientes se forman y salgan al mismo tiempo. Es decir, todos tenemos hijos, sobrinos o nietos que abren la boca y sabes que esa diente que le va a salir, la primera muela permanente, es cuando tiene los 6 años. Y sabemos que la segunda no le aparecerá es que tiene 12 años. Esto es porque es un proceso muy conocido y que tiene que estar muy acompasado con otras partes de nuestro crecimiento. Ese patrón de desarrollo dental se ha estudiado muy bien en todas las poblaciones. Entonces, hay una serie de tablas que te están diciendo pues un niño de 3 años tendría que estarle saliendo este diente, un niño de 6 años tendría que estarle saliendo este otro y dentro tendría que estarsele formando este ya. Eso y los dentistas y con radiografías tienen como muy bien estudiada cada una de esas fases. Esto para nuestra especie Homo sapiens pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que está bien aplicar estas tablas a una especie humana que vivió hace un millón de años? Bueno, digo esto una especie humana y me perdonaréis que haga un inciso porque, claro, esto es lo que pensamos hasta ahora pero hoy he leído en el periódico que tenemos una ministra que dice que un feto es un ser vivo pero no humano. no sé qué le parecerá que llame humano a Homo habilis o Manteces o a Homo ergaster igual le parece una barbaridad pero bueno debe ser una nueva categoría lineana estar vivo siendo Homo sapiens pero no ser humano no sé cómo se hace pero esto es lo que vemos para la especie Homo sapiens ¿qué es lo que hacemos entonces? Cuando hablamos de las diferentes especies y esto es biología de siempre no es algo nuevo ni para la ministra ni para nadie si nos diferencian las diferentes especies a todos se nos puede resumir por una serie de características características como que nosotros nos diferenciamos de los perros de otros primates de otros animales pues por la duración de los embarazos a qué edad se sobreproduce el destete en nuestros grupos a qué edad se alcanza la madurez sexual cuántos años suele vivir esta especie todas estas características es lo que se llama modelo biológico de las especies y es que la evolución en los fósiles se tendrían que entender no como objetos estáticos sino que tendríamos que estudiar la morfología como cambios en el modo de crecer todos crecemos de maneras muy diferentes aquí tenemos por ejemplo unas curvas de crecimiento de un roedor si veis el crecimiento del cerebro va parejo casi idéntico en ritmo hasta alcanzar la madurez el punto más áltimo más el máximo de su desarrollo con el aparato reproductor un roedor primero alcanza que su prioridad dentro de su biología la capacidad de reproducirse y luego ya completará veis más tarde en otros días y en otro ritmo su crecimiento corporal eso es la manera de crecer por ejemplo de un roedor y como crecemos los humanos pues bastante diferente vemos que la prioridad primera es el crecimiento del cerebro y todo lo demás está en un segundo plano y lo que es el crecimiento general del cuerpo toda nuestra estatura hasta que acabamos de crecer y como veis la reproducción que para los roedadores era la primera era digamos una prioridad para el mantenimiento de su especie en nuestro caso solo al final con ese estirón puberal que ya veremos parece que recuperamos toda la energía que hemos estado perdiendo en que crezca el cerebro el cerebro es una parte de nuestro cuerpo que consume muchísima energía pero lo que es muy interesante y muy útil para los antropólogos y para los que estudiamos dientes es que también la madurez el crecimiento dental como veis de la dentición va en paralelo al crecimiento del cerebro es una relación tan proporcional que de alguna manera si conocemos uno de los parámetros podríamos casi predecir el otro puede resultar sorprendente pero como puede ser eso que tendrán que ver los dientes con las demás cosas pues existe muchísima relación porque somos máquinas bastante bien ajustadas diría es importante que nosotros cuando se produce el destete tengamos ya una dentición preparada para consumir elementos soloidos por ejemplo y no tendría sentido que tuviesemos unas grandes denticiones si estamos todavía dependiendo de nuestra madre es importante que todo nuestro cuerpo nos dé una madurez determinada nos haga competentes ecológicamente y para eso la dentición va un tiempo también tenemos una dentición decidua ¿por qué? porque somos una especie que durante mucho emplea mucho tiempo en crecer sabemos que por ejemplo los bisontes tienen un crecimiento de una infancia en el que se produce dependencia de la lactancia materna y de repente pasan a ser adultos nosotros somos niños durante muchísimo tiempo incluso llega un punto que podemos empezar a ser independientes entre comillas pero nuestro cerebro sigue creciendo a un ritmo fetal por lo tanto todo si va retrasado en nuestro cuerpo el desarrollo total del cerebro nuestro crecimiento corporal también lo está al dental si comparamos nuestra especie con otras especies animales de grandes antropomorfos grandes simios nuestros parientes más cercanos vemos que esto es como una obra de teatro en el caso de los seres humanos esto sería el tiempo de formación de cada diente y luego los puntos van indicando el ritmo al que van saliendo en la boca sucede con nuestra especie con el género homo pero sobre todo con nuestra especie que estos actores tardan más tiempo en el escenario es lo que llamaríamos el time cada diente tarda mucho más tiempo en formarse pero además el timing que sería cuando le toca a uno entrar en la escena también está retrasado entonces cada diente tarda más y además cada diente tarda más respecto al otro le dejan más tiempo en el escenario en ese sentido todos los dientes posteriores que serían los molares en los seres humanos modernos que ya empezamos a tener un crecimiento prolongado que empleamos tiempo en que nuestro cerebro crezca más que tenemos infancia que es un periodo que no todos los animales ni todos los especímenes de género homo tienen aparece con nosotros es lo que se llamó la precocidad dental algo tan interesante como que existen los primates una correlación casi de un 1 un 0,98 entre cuál es el tamaño total del cerebro que tendrá esa especie de primate y la edad a la que sale el primer molar parece algo absurdo pero nos está diciendo que realmente podemos utilizar a veces el patrón de desarrollo dental como un elemento predictivo del tamaño cerebral con esto se ha descubierto a lo largo del tiempo que etapas tan importantes para nosotros como la niñez y la adolescencia no siempre estuvieron ahí son etapas características del género homo y además no siempre de la misma manera desde el principio primates sociales como somos nosotros empiezan a tener un periodo de la infancia y la niñez y solo al final tenemos además la parte de la adolescencia eso va parejo con unos aumentos de tamaño cerebral tenemos el tiempo de la niñez que es tan importante porque el niño ya no depende de la madre para alimentarse por lo tanto la madre está liberada de ese anticonceptivo natural que es la lactancia para tener más hijos pero a veces el niño sigue siendo dependiente y su cerebro sigue creciendo a una velocidad fetal eso implica que la niñez es un periodo fundamental de la infancia para que aumente durante mucho más tiempo el crecimiento cerebral eso nos permite evidentemente un cerebro más grande tener una inteligencia mayor eso con una serie de modificaciones morfológicas generales el consumo de la carne ha conseguido que nuestra especie sea diferente a las demás porque crece de otra forma por lo tanto estamos hablando de una especie que podría tener una niñez ahora lo vamos a ver gracias a fósiles como un antecesor en el que se ha podido hacer una estimación cerebral de unos mil centímetros cúbicos eso ya es una capacidad craneal bastante importante hemos podido estudiar el patrón de desarrollo dental esto es un fósil precioso porque en estos centímetros que vemos estamos viendo un canino de leche estamos viendo un primer molar de leche incluso parece que se asoma ahí un incisivo central que todavía no ha salido pero es que si le haces una radiografía es como una caja de música porque no solo están los que se ven sino los que están dentro formándose todavía eso nos ha permitido ver una imagen congelada de ese desarrollo dental y ver que sí que un antecesor hace un millón de años con muy pequeñas variaciones ya crecía como nosotros y que entonces con este niño estamos de verdad ante un niño de verdad como podemos pensar a nuestros niños con su inmadurez con su necesidad de dependencia con ritmo de crecimiento un periodo de aprendizaje mucho mayor que no es la infancia cuando estamos en contacto con los adultos cuando nos cuidan no solo nuestros padres sino nuestros abuelos y nuestros tíos sociedades humanas mucho más complejas y en este caso nos hemos acercado a un patrón el de un anteceso mucho más parecido a nosotros quedan muchas cosas que resolver sobre qué les ha pasado en su momento aquellos restos que se encontraron nos hicieron pensar puesto que estaban todos los restos humanos mezclados con los de los animales que no había ningún tipo de ritual y que se trataba de lo que se llamaba un canibalismo gastronómico con razones o con propósito alimenticio ¿qué pasa? que tuvimos la suerte de seguir excavando ese sondeo desde el año 2003 se ha podido excavar un poquito más han seguido saliendo muchos más fósiles que nos han dado grandes sorpresas a todos porque tuvimos mucha suerte en su día en el sondeo dijimos bueno a lo mejor tuvimos suerte de picar justo en el sitio donde había algo no pero vamos al siguiente y siga habiendo fósiles además muy completos que nos dan mucha información sobre morfología incluso aquí veis al compañero excavando una costilla entonces lo que hemos visto es que aquel sitio donde se habían encontrado no solo es una capa se abre y es un paquete mucho más grande o sea que ese canibalismo se ha mantenido durante un tiempo y alguien dirá para comer podríamos pensarlo si fueran tiempos de hambruna pero que pasa que los restos de un anteceso de los humanos se han encontrado en una colección impresionante de restos de animales o sea que precisamente en ese momento del peristoceno la despensa estaba llena no había realmente esa necesidad de comerse unos a otros entonces como posibilidad de que realmente se han comido a otros humanos porque habría grandes necesidades es un poco difícil porque realmente la cantidad de animales de todo tipo leones rinocerontes elefantes caballos que se han encontrado mezclado está diciendo que realmente como necesidad parece que no había el canibalismo desde luego es una práctica compleja sabemos que hoy en día hay poblaciones que lo desarrollan de manera ritual en este caso es también muy chocante que se haya realizado canibalismo sobre todo con los individuos inmaduros incluso en un momento determinado por muy delicatés en que sean los niños precisamente los de nuestra especie cuesta mucha energía alimentarlos porque como habíamos visto precisamente la infancia y la niñez necesitan un aporte energético increíble para poder mantener un órgano tan costoso como un cerebro que sigue creciendo fuera del vientre de la madre como si aún estuviera dentro entonces parece en principio difícil pensar que fueran tan sibaritas como para estar criando un niño hasta los tres años o los cuatro para comérselo después aunque fueran muy sobrados evidentemente es una hipótesis que hay que seguir manteniendo creo que puede ser un poco difícil desde luego mi opinión para aceptar el hecho de ver que esta acumulación de fósiles humanos no se limita a una sola capa sino que realmente el estrato aurora td6 es mucho más amplio nos ha hecho pensar que esos humanos han sido consumidos durante bastante tiempo y que de alguna manera eso era una práctica y quizá no fuese una práctica ritual en el sentido puro que entendemos como ritual hacia los muertos pero si podía ser a lo mejor una práctica cultural cuando podrías comerte a niños de otro grupo como ataque y como ataque además brutal porque atacando a la base de la pirámide demográfica es la mejor manera de echar a perder una tribu rival eso sabemos por la despoblación incluso que pasa en muchos pueblos si realmente no hay regeneración si matas a los niños no hay manera de superarlo eso nos hace pensar que realmente como anteceso a lo mejor si había tribus que podían estarse de alguna manera defendiendo o atacando eso implica a la vez un conocimiento del territorio esto es mío esto es tuyo aquí no te acerques nos hace pensar que a lo mejor si pudiera ser un canibalismo cultural ya acercándonos al yacimiento de Td6 tuvimos la suerte de que a unos metros madre mía pues lo vamos a cortar antes me emocionaba contando cosas ya nos queda muy poquito en el yacimiento de Elefante que también está a unos metros del yacimiento de la Grandolina tuvimos la gran suerte de que es un yacimiento con una antigüedad de 1,2 millones de años y hasta entonces no se había encontrado ningún resto humano hemos tenido la suerte de encontrar este diente que aunque algunos piensen que es muy feo para mí ha dado unas mayores alegrías que he tenido en mucho tiempo porque donde no esperábamos encontrar humanos apareció este diente con 1,4 millones de años de antigüedad que hace que Atapuerca se esté batiendo su propio récord de antigüedad sobre fósiles humanos en Europa este fósil que es el momento en el que lo veo con José María porque son eso de incredulidad de dime tú también que tú también sabes ver dientes que no me estoy equivocando y que esto de verdad es humano gracias a eso supimos y por comparación morfológica de los dientes y también de la mandíbula que los yacimientos o matecesor es una especie que probablemente haya estado también en Europa hace 1,4 millones de años en diferentes momentos del encuentro tiene una serie de características que comparte con los homínidos de Td6 por lo que podemos decir en Portada Nature que creemos que se trata esta mandíbula de elefante porque bueno unos días después del hallazgo del diente se encontró la mandíbula que fue ya para los incrédulos la mejor prueba de que sí que era humano y encontramos esta mandíbula que podía ser un antecesor pero lo bonito de esta mandíbula es que aunque tenía una serie de características que lo relacionaban con los de Td6 tenía otra serie de características en la parte del mentón que lo relacionaba a otros homínidos diferentes esos homínidos diferentes encontraron este maravilloso lugar que lo vemos así y parece Galicia un castro gallego y no lo es está en la República de Georgia en el Cáucaso bajo estas ruinas medievales se ha encontrado un yacimiento con una antigüedad de dos millones de años en la que se ha encontrado una colección de fósiles increíbles con dos millones de años de antigüedad que supusieron en su día la revolución porque si ya no se esperaban en Europa homínidos más antiguos de 500.000 años menos se esperaban fuera de África con dos millones de años de antigüedad homo antecesor el que se encontró el que se encontró en elefante tiene una serie de características en la mandíbula que lo hacían relacionarse con la especie encontrada en Demanisi en la República de Georgia homo georgicus y que nos hacen pensar que realmente el origen de homo antecesor no esté en una dispersión en África sino que ha sido a lo mejor una onda migratoria que parte del Cáucaso y llega hasta Europa este sería un retrato que Mauricio Antón ha hecho de nuestro homo georgicus y que nos ha hecho ver un poco lo que ya no voy a entrar ahora con detalle que no hay tiempo el escenario evolutivo no solo importa quiénes somos cuál es nuestro nombre y nuestro lugar en la familia sino la historia de nuestros viajes de dónde venimos a quién nos encontramos por el camino con quiénes estuvimos nos interesa a nosotros sobre todo gallegos que conocemos muy bien la migración y qué es muy importante los viajes por qué salimos en qué circunstancias qué nos movieron a marcharnos nosotros nos dedicamos a hacer un estudio otra vez muy detallado de las características dentales y en ese estudio concluimos que las poblaciones de Europa y las de Asia se parecían mucho más entre ellas que ninguna de las dos a las poblaciones africanas por lo tanto es lógico pensar que estas poblaciones tienen un parentesco cercano y mayor que con las africanas esto nos hizo pensar que precisamente hay una influencia asiática mayor en las poblaciones de Europa que africana y que a lo mejor frente a ese esquema habitual en el que queremos que todo lo que está fuera de África está fuera de África porque ha salido de ella a lo mejor hay que pensar que lo que está fuera de África es porque no es africano es porque es europeo o porque es asiático o porque a lo mejor a partir de otro lugar esto es una manera muy resumida muy avanzada de explicaros las conclusiones de este estudio pero creemos que en este lugar del mapa que la gente no miraba mucho porque no sabes muy bien si es Europa si es África o si es Asia precisamente de ese centro de cruce de carreteras como puede ser la República de Georgia pueden haber salido dispersiones porque los homínidos no son turistas que dicen yo no vuelvo a África porque en África haya estado los homínidos se expanden y ocupan el territorio siempre y cuando no haya barreras ni limitaciones ni geográficas ni a nivel del ecosistema que se lo impidan y ya para acabar diré que los dientes son tan importantes porque no sé si os daréis cuenta de lo que le pasa a este este especímen es un precioso cráneo de dos millones de años de antigüedad encontrado en la República de Georgia y los dientes son tan importantes que son importantes hasta cuando no están porque en este caso hemos encontrado un individuo que no tiene ni un solo do diente homo georgicus que tiene incluso además la forma que tiene esta de la mandíbula que está como reabsorbida indica que este señor ha estado mucho tiempo sin dientes nuestros ancianos si vemos las mandíbulas las tienen de igual manera este anciano de dos millones de años de antigüedad aquí en la Sociedad de Dientes ha planteado que todo lo que creíamos pues que hace falta gran sofisticación para poder sobrevivir no lo nosotros cuando aparece la compasión y la solidaridad pues resulta que hace dos millones de años a lo mejor no sé cómo deberíamos plantearnos cómo este homínido ha sobrevivido compasión supervivencia quizá la compasión no es como la imaginamos quizá es algo más innato a nosotros quizá no hace falta tanta sofisticación eso es un poco la historia que os quería contar ya para acabar creo que era mi pequeño homenaje de alguna manera pues a la situación de estar aquí de algún texto que me gusta mucho quizá lo conozcáis algunos que es de un pequeño relato de Eduardo Galeano del libro de los abrazos y yo decía viajaron al sur ella a la mar estaba más allá de los altos médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar temblando tartamudeando pidió a su padre ayúdame a mirar creo que eso es lo que tenemos que hacer todos mirar detenernos a mirar que nos enseñen a mirar educar los ojos y creo que en esta tarde al amparo de dos grandes carlos que fueron carlos darwin y carlos casares fueron grandes observadores de la realidad se molestaron en mirar en retroceder en escuchar no solo verlo sino además anotarlo y después contárnoslo uno nos dio un mecanismo de realidad el otro hizo un retrato irrepetible de nuestra realidad que queda para legado de todos nosotros y creo que los dos a escalas geográficas y temporales muy diferentes nos dijeron mucho de quiénes somos y de dónde venimos muchas gracias